Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver 5 aspectos clave que considero fundamentales para mejorar nuestras prestaciones ciclistas. Pueden parecer básicos, pueden parecer sencillos, pero para mí son esenciales. Como os digo, estos 5 puede haber un millón más. Atentos. La primera clave en el entrenamiento es la consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es constancia, estabilidad y solidez en el entrenamiento. No sirve de nada. Hoy entreno 3 días, esta semana, 2 no puedo, otra un día, otra me aprieto 5. Al final no hay consistencia, no hay solidez, no hay estabilidad. Si queremos construir un cuerpo fuerte, un cuerpo resistente, como este que te dice aquí, tenemos que ser consistentes en el entrenamiento. 2. Necesitas objetivos. Y esto es fundamental. Los objetivos no tienen por qué ser grandes machadas, grandes gestas deportivas. Puede ser adelgazar unos kilos, tener mejores prestaciones, poder salir mejor con la grupeta. Sea cual sea, necesitas objetivos. Piénsalo, méditalo, anota 2, 3 objetivos y tenlos en mente. Si tenemos nuestros objetivos, nos habremos fijado en los plazos de tiempo y demás, necesitamos una tercera cosa. Y es un plan. Un plan de trabajo. Y esto es fundamental. Tenemos que tener clara una cosa. Un mal plan es mejor que no tener un plan. O sea que hay que trazarse una hoja de ruta y tratar de seguirla. Aquí me vais a permitir hacer un poco de cuña publicitaria. Y ya sabéis que me podéis encontrar en Tienda Santander, donde nos estamos ayudando a mucha gente a tener una hoja de ruta más ordenada. Así y todo, siempre tenemos el contenido que creo en este canal. Y ya sabéis que esta primavera estoy metiendo más cosas con infografías. Y además vamos a meter mucha más calidad para que tengáis todos los recursos. Fundamental. Más vale un mal plan que no tener un plan. Un aspecto fundamental para mí es trabajar la fuerza. Y ya no os hablo de la fuerza sobre la bicicleta. Sabéis que tenemos un vídeo que es genial sobre ese tema. Os hablo de los hierros. De ir a la sala a entrenar la fuerza. Para mejorar vuestro nivel de fitness, vuestra resistencia, evitar lesiones, compensar desequilibrios. De hecho, muchas veces, si estás en una condición física mala, con mucho peso graso y quieres mejorar, la forma más acelerada es metiendo el trabajo de fuerza, con criterio, con progresión y con cabeza, en tu hoja de ruta. Trabaja la fuerza. Es fundamental. Y quinto, procura elevar, en la medida que puedas, tu carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento está compuesta por la intensidad y por el tiempo. Yo me estoy refiriendo al tiempo, tiempo de entrenamiento. En la medida que puedas, todo lo que puedas entrenar, pues será mejor. Esto es así. Lo sé, casi todos, yo creo que muchos de vosotros, como yo, el gran problema que tenemos es el handicap del tiempo. Y entonces ahí juega tener un plan ordenado, estructurado, saber jugar bien con las cargas, de intensidad, de tiempo y demás. Y estamos muy limitados. Pero si tienes la posibilidad de sacarle más jugo a tu tiempo y meter más kilómetros, métele más kilómetros que lo vas a agradecer. Chicos, estos son cinco consejos que considero muy importantes, al menos tenerlos en la cabeza. Por muy obvios que parezcan, hay que tenerlos presentes. Os digo, estos cinco, podríamos hacer un vídeo de 20 consejos y de 30 consejos que pueden ser imprescindibles o más o menos importantes. Pero, chicos, tenerlos en cuenta y en función a ello, tratar de organizaros. Os invito en este vídeo a que comentéis, que digáis, oye, ¿qué consejos parece más importante? Vuestro propio consejo que daríais. ¿Qué os ha venido mejor? ¿Qué cosas os han gustado? ¿Qué cosas creéis que os funcionan bien? Interactuar y comentar como siempre. Ya sabéis que he tomado mucho de comentar e interactuar entre nosotros. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like y suscribiros o algo de eso, que es gratuito y no pasa nada. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte. ¡Chao, chao! Estoy casi seguro que estoy cerca de encontrar al maestro Yoda y podamos tener un buen debate él y yo acerca de la fuerza, hombre. ¡Suscríbete al canal!